Hola, buenos días, paz y bien. Nos encontramos en la estación del ferrocarril en busca de nuestros hermanos inmigrantes. Se encuentra acompañándonos el padre Martín Ibarra, director de nuestra misión franciscana. Mauricio Rodríguez, director del programa Ministerio Externo y su servidora Sandra Martínez. El día de ayer estuvimos por aquí. Encontramos a nuestros hermanos de Venezuela y de Ecuador. Ahorita se ve, se ven los rieles solos. Sí, ya se fueron. Aquí el tiempo para ellos es vital. Llegan lo más temprano. Sí, es que ya me pasaron los horarios. Entonces, no. Dice que por la mañana, muy de mañana a las ocho los encuentras y si no ya es por la tarde. Sí, vamos al puente. Está bonita aquí. Aquí no hay nadie. Sí, vamos más allá. Vamos al puente para ver si encontramos algo en el proyecto. Está bueno. Pedimos sus oraciones por todos nuestros hermanos inmigrantes que van en tránsito. Todo el proyecto. Entonces, ya está seguro. Allí, vamos a ver. Vamos a ver. Haz el proyecto.